Sepa, y esta es la quinta pregunta, que todos estos que hoy le aplauden y le ríen las gracias dicen, según medios de comunicación, lo siguiente Nos estamos comiendo la mierda de Aznar Es una frase textual de la dirección de su partido Estos mismos que hoy le están jaleando a sueldo sus gracias La pregunta es muy simple ¿Por qué? Calma, ¿por qué hay tanta gente en su partido cabreada con usted? ¿Por qué estos mismos que hoy le jalean y le aplauden, jalean y aplauden aquellos que han venido meses antes que usted aquí a culparle de los casos de corrupción del PP? Porque no se equivoque y lo sabe mejor que yo Todos estos que hoy le ríen las gracias, se las reían Aquellos que decían que pregúnteselo a Aznar Señor Aznar Pues mire, esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando Pero con el objeto, la comparecencia Pero ya que lo dice usted, pues le digo Que a mí los titulares o las declaraciones más o menos anónimas La verdad es que no les presto ninguna atención ¿Qué quiere usted que le diga? Y fíjese, tengo la sensación de que mi partido me quiere mucho Eso a usted a lo mejor no le ocurre lo mismo Pero yo tengo la sensación de que soy muy querido por mi partido Y tuve la fortuna además de tener un partido Que se entregó a la política y a las responsabilidades que tenía Con una dedicación y con una lealtad extraordinaria Y siempre le estaré muy agradecido Siempre Le estaré muy agradecido Y siempre estaré muy orgulloso de ello Gracias, gracias Gracias Y como Eso marca una diferencia muy importante ¿No?